Música 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 Sal a caminar No estés quieto Te vas a enfermar Música Música Dejar y buscar Nuevos rincón En un viejo Viejo campo Buscar el cuero Y la madera Todo un nuevo No hay de dotando Vuelve en el Demonte adentro Digo que se escuche Sobre el cemento Vuelve en el Demonte adentro Digo que se escuche Sobre el cemento Música 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 que adentro pero nosotros empezamos en la aldea, en el Café Teatro Holandia de viejo San Juan el espíritu de Adelardo ensayábamos en mi cuarto en Barrio Obrero con Gary, Gary y yo somos de la Cepa original y ahí puedo aclarar que el título original era Muriendo vidrio con el pecho que básicamente es lo que está pasando en Puerto Rico hoy día yo me acuerdo que empezamos las grabaciones nosotros las hacíamos en el cuarto de un cuarto que tenía de sonido Sonchanobroño en esa época con una máquina que tenía dos canales dos canales entonces grabábamos dos lo pasábamos a uno y encima le grabábamos dos más y entonces pasábamos esos dos a otra máquina y le guardábamos dos más y así fuimos construyendo la cosa y la grabación original se veía así fuimos pero son las cosas que pasan y fue una época bien bonita y bien chévere yo creo que esa década de los 70 fue bien importante en la historia de Puerto Rico fue una década muy importante muchas cosas pasaban dentro de Muriendo vidrio después que hicimos esa presentación Logroño y yo nos fuimos para Estados Unidos a estudiar y entonces hacíamos giras de Muriendo vidrio por allá tocábamos en universidades en festivales en clubes sitios que íbamos en iglesia ojo pero no en los cultos sino en la planta física que alquilaban la iglesia para poder hacer los conciertos pero fue una época muy bonita y nosotros en realidad es un punto maravilloso para mí por lo menos porque nosotros en el otro concierto hacían muchos años pero no venían y en este ya van 20 porque cada uno de nosotros ha seguido su carrera haciendo sus cosas tú sabes pero para nosotros es una oportunidad y chévere poder volver a compartir una cánima después de tanto tiempo más de 20 años hasta ustedes muchas gracias por vivir esta noche que verdad que verdad oye pues vamos a dejar que la Coma y Carmen Nidia ahora los castiguen con una decimita ¿te atreves? vale venda que sí adelante maestro con una decimita ¡Esto es lo que desea de hoy! ¡Hornando no bien! 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 ¡Hornando no bien!